A medida que este año llega a su fin y miramos hacia el 2023, me gustaría aprovechar esta oportunidad para desearles a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Esta época festiva del año es sinónimo de la familia, amistad, compañerismo y los lazos que nos unen. Este mismo espíritu de colaboración no solo anima estas fiestas, sino que también impulsa la próspera colaboración que existe entre los Estados Unidos y la República Dominicana. Desde permanecer unidos durante la pandemia del COVID-19 hasta luchar contra la corrupción y hacer frente juntos al autoritarismo, Los Estados Unidos y la República Dominicana han demostrado al mundo, una y otra vez, el inmenso poder que tenemos el uno en el otro. Dimos la bienvenida a la sexta llegada del buque hospital USS Comfort, que atendió alrededor de 4,500 pacientes y tuvo un impacto en las vidas de casi 13,000 personas, tanto en Santo Domingo como en Azua. Millones de ciudadanos estadounidenses visitaron a la República Dominicana este año para ver a familiares y amigos y conocer la belleza de este país y su gente. Y para estrechar aún más estos lazos, hemos avanzado conjuntamente en la finalización de un histórico acuerdo de cielos abiertos que impulsarán el turismo entre nuestros dos países, haciendo que viajar sea más económico, con emocionantes posibilidades de más vuelos y más destinos. Cada día trabajamos juntos para fortalecer las profundas conexiones entre nuestros dos países. Nuestros voluntarios del Cuerpo de Paz han regresado a las comunidades dominicanas para seguir colaborando con el pueblo dominicano y compartiendo la cultura estadounidense. Con el fin de proteger a las comunidades del impacto de la peste porcina africana, hemos donado al Ministerio de Agricultura vehículos, equipos, asistencia técnica y compensaciones a productores porcinos afectados por valor de más de $17 millones de dólares. Juntos podemos detener esta enfermedad. Emitimos más de 35,000 visas de inmigrante en 2022 para unir a dominicanos con sus familiares en los Estados Unidos, más de los que se emitieron antes de la pandemia. Y planeamos emitir aún más en 2023. También en 2022, entrevistamos a más de 125,000 solicitantes de visas de no inmigrante. Un 30% más que en 2021. Nuestros dos países comparten un profundo aprecio por la asociación y la comunidad. Y en ningún momento queda esto más claro que durante estas alegres fiestas. Al celebrar la Navidad y el comienzo de un año nuevo, fijemos nuestra mirada en lo que podemos lograr juntos para la prosperidad y el bienestar continuos tanto de los estadounidenses como de los dominicanos. En nombre de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, les deseo a todos unas felices fiestas y un muy feliz, saludable y próspero 2023.